¡Globo! 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 ¡Mono azul! ¡Bien! ¡Globo! 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 ¡Bien! ¡Mono morado! ¡Globo! ¡Globo! ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Mona naranja! ¡Mono rosa! ¡Mono rosa! ¡Bien! ¡Mono amarillo! ¡Mono amarillo! ¡Amarillo rosa naranja morado azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡Mono rosa! 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 ¡Oh! ¡Rocco! Sí, sí. ¡Ajajajaja! ¡Amareño! ¿Oh? ¡Mmm! ¡Oh! ¿Mm? ¡Oh! ¡Mierde! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Uah! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, roja! ¡Lea y Pop tienen nueva app! ¡Disfruta de las mejores canciones y videos infantiles! ¡A cantar! ¡Descárgala ahora! ¡Globos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gato blanco! ¡Gato! ¡Gato amarillo! ¡Gato amarillo! ¡Gato! ¡Gato! ¡Canto verde! ¡Canto verde! ¡Canto rojo! ¡Canto rojo! ¡Canto rojo! ¡Canto rojo! ¡Canto morado! ¡Canto morado! ¡Canto rojo! 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 Lea y Pop Lea y Pop ¿Nada Crowd? ¡Yay! ¡Dalapa! ¡Gracias! 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 ¡Rosa! ¡Bien! ¡Ajón! ¡Gracias! 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 ¡Apario! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bollito rojo! ¡Coco! 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 ¡Bien! ¡Ja-ja-ja! ¡Me! ¡Pollito Negro! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Pollito blanco! ¡Pollito blanco! ¡Pollito verde! ¡Pollito blanco! ¡Pollito azul! ¡Pollito blanco! ¡Pollito blanco! ¡Gracias! 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 ¡Muerde! ¡No! ¡No! ¡Verde, no! ¡Azul! ¡No! ¡Azul, no! ¡Amarilla! ¡No! ¡Amarilla, no! ¡Rosa! ¡No! ¡Rosa, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Otra, sí! ¡Bien! ¡Oh, ya está! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos, pequeños! ¡Entren! ¡Aquí están los huevos sorpresa! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Están preparados para abrir los huevos sorpresa de uno en uno? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¿Abrimos el huevo morado? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Vamos a abrir el huevo rosa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un gallo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo negro! ¡Negro! ¡Genial! ¡Vamos a abrir el huevo negro! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Vamos a abrir el huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una gallina! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Vamos a abrir el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo naranja! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Abramos el huevo naranja! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo amarillo! ¡Y ahora! ¿Quieren ver lo que hay dentro? ¡Abramos el huevo amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pollito! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieren saber lo que hay dentro del huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Abramos el huevo azul! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¡A ver! ¿Qué esconde el huevo? ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pato! ¡Bien! ¡Y ahora juguemos con los animales! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo hace el gallo? ¡Qué quiere aquí! ¡Ahí viene el uvilú! ¡Ahí viene el uvilá! ¡Ahí viene el uvilú! ¡Es sábado, hay que bailar! ¡Tu mano derecha aquí! ¡Tu mano derecha allá! Agítala, así, asá, volteate sin parar Ahí viene el lupilú, ahí viene el lupila Ahí viene el lupilú, es sábado hay que bailar ¿Cómo hace la gallina? ¡Coco, co, co, co! La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez ¿Cómo hace el pollito? Pio, pio, pio Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac, cuac Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y cuatro patitos vio regresar La hip hop Sí Sí ¡Brabos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Se hizo naranja! ¡Doing! 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 ¿Oh? ¿Oh? ¡Uh! ¡Cerdo Verde! ¡Cerdo Verde! ¡Cerdo Verde! ¡Cerdo Amarillo! ¡Cerdo Amarillo! ¡Cerdo Rosa! ¡Cerdo Amarillo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ah, ah. Ah, ah, ah. ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Oh! ¡Ratón negro! ¡Negro, morado, marrón, verde, rosa! ¡Negro, morado, marrón! ¡Negro, morado, marrón! ¡Negro, morado, marrón! ¡Negro, morado, marrón! ¡Totón Rosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ratón verde! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón morado! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón negro! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón!